Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Aquí estamos en otro vídeo En GTA, vale, ahora Y bueno, es una cosa Vídeo, ostras, chaval La que me he pegado tú Es un vídeo Importante, vale, que os sorprenderá Y a mí me ha sorprendido al ver la noticia, vale Lo primero que digo Y en mayúsculas Confirmado por Rockstar Vale, eso es lo primero Anunciado oficialmente, vale Bueno, lo que voy a decir Anunciado oficialmente Atracos a bancos, vale Esperad, a ver que estoy conduciendo Atracos a bancos Avión Hidra, vale, el Hidra Vale Fugones blindados con ametralladoras Vale, esto tiene que estar chulísimo Nuevas armas, vale Y mucho más Vale, y ahora voy a explicar más o menos En la noticia pone que va a salir A principios de 2015, vale A principios de 2015 va a salir Y aparte de lo que os he dicho También saldrá, vale Hay fotos, vale Y en una de esas fotos Y un trailer, vale Un tutorial, trailer Sale Vale El trailer sale Como despegan el Hidra Pero a ver si adivináis Donde lo despegan En un portaaviones acuático Sí, sí, sí Ostras, espérate Espérate Que estoy en un gran apuro Espérate que me caigo Para abajo Vale, vale, vale Está todo controlado De rapidito por aquí Y ya estamos Bueno, lo que os decía Despegan el Hidra En un portaaviones acuático, vale No sé si el portaaviones ya es el acuático Me da igual En el agua, vale Un aeropuerto acuático Ostras, chaval Madre mía El coche se me va a quedar Súper limpio Este gameplay Lo vamos a hacer todo En primera persona, vale Vamos a ver Voy a probar el coche Si no me caes un coche Ostras, chaval Bueno Lo que os decía Portaaviones acuáticos, vale Atracos a bancos confirmado Y se ha visto en las fotos Y en el trailer Guapísimo, vale Guapísimo Los atacos a bancos Ya decía yo Que si se estaban Esperando tanto Era por algo, vale Está súper guapo, vale No, súper no Lo siguiente Está guapísimo, vale Y bueno, que más Aparte los atacos a bancos El avión Hidra Ahí la dos A ver Este avión yo no sabía, vale Cual era Pero ahora que lo he visto Ahora que lo he visto Es increíble Este avión es una pasada Pero una pasada no Es increíble Así que despegue Los propulsores hacia arriba Es una pasada Es que Es que me Me gusta Me encanta Es que Es que no tengo palabras Yo no sabía que era El avión Hidra ¿Qué coño ha pasado? Me han atropellado Los hijos de puta Vale, por ti El avión Hidra, vale También están los Furgones blindados Con ametralladoras, vale Imagínate eso Ir por el online Madre mía Ir por el online Con furgones De estos blindados Estaría guapísimo Ahí Imagínate todos los suscriptores Ahí Con furgones blindados Todos Madre mía El tráiler me ha salido Organizando Se podría decir El atraco a banco ¿Vale? Organizando el atraco a banco Con el Ester ¿Vale? El Ester Que voy diciendo cosas ¿Vale? Y nosotros Ahí En el online Ahí Organizando nuestro Super atraco Mira, pues me voy Por aquí ¿Vale? Luego Nuevas armas ¿Vale? También están muy chulas Ostras Están muy chulas ¿Vale? Os dejaré Todo en la información ¿Vale? Están en los enlaces Del tráiler de Rockstar Las fotos IGN ¿Vale? O IGN IGN ¿Vale? Os dejaré todo eso En el enlace En la descripción La verdad es que A principios de 2015 A ver Han habido muchas Unos han dicho Bueno, Rockstar Se supone Un trabajador de Rockstar Ha dicho el 16 Estamos en el 16 Y no ha salido ¿Vale? Ahora se supone Que el 99 Casi seguro El 23 de diciembre Con navidad Y todo eso Porque se llama Polisekakos Del C Como se supone Que ya sabréis Y ahora Hostia, yo por donde me meto Y ahora dicen A principios de 2015 Pero esto Confirmado por Rockstar A ver ¿En qué creemos? Es que ya no sé En qué creer Han hecho tres fechas Una ya no Que soy Que no la han puesto Y las otras dos Ostras, el palo Y las otras dos Pueden ser Espero que lo pongan ya Porque tengo unas ganas Ya de tenerlo ¿Vale? Y más que Imaginaros los ataques A bancos ahí Con todo A la piscina no ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale Estoy vivo Es que imaginaros Los ataques a bancos Con todos suscriptores Ahí Madre mía Me encantaría Me encantaría Esto Espera Esto no Esto Te voy a salir de aquí Ostras chaval En primera persona Te mareas Un poco o no Un poquito solo Sí, sí, sí Un poquito Un pelín ¿Eh? Un pelín No mucho Bueno, lo que os decía Esto es todo ¿Vale? Como decía Hydra Atracos a bancos Portaaviones acuáticos O como se diga Portaaviones solo ¿Vale? No hay más armas ¿Dónde estoy? Vale Ostras chaval Furgones blindados Y muchísimo más ¿Vale? Os dejaré el enlace Del trailer De Rockstar Y... Estoy volando Y el trailer De Rockstar ¿Vale? Os dejaré todo El enlace Y todo Y nada Ostras chaval Madre mía Me estoy mareando Y nada más A ver Esperad Esperad Es que me estoy leyendo aquí hablar Tengo que volcar el coche Y nada más Suscribiros Bueno, no, 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 no Con lo de siempre Like favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos El largo que se me ha Adiós Me tiro Esperad, esperad Que no puedo tirar Mamía Y ahora sale, ¿no? Ahora sale Y se me ha quedado el coche Aquí volcado Me cago en todo Me cago en todo, eh Madre mía Ostras chaval ¿Qué hace? Espera, espera Que alguien se me pone farruquito aquí Bueno Ahora sí Like favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós Una, dos Y tres Mueres Mueres, mueres, mueres Morió Adiós